Hola a la escuela, que ya es hora de empezar nuestra labor. Señores, ya comenzaron. Felicitamos a la persona que puede mandar a sus hijos a la docente. Porque, como dicen en la dicoteca, lunes pa'l que puede. La educación, pa'l que puede. Se abrieron. Se abrieron la clase, pero los bolsillos de este pueblo están cerrados. Se han fijado en la lista de los libros. Óigame, un papel de baño tiene menos vueltas. A la hija mía le exigieron traje de baño y no hay piscina. Y los colegios religiosos son más caros que los colegios de los impíos. Óigame, los colegios de los religiosos le cobran a usted en el nombre del padre. Óigame, una lista de libros que al final le piden hasta una funda de cemento. Dígame usted, por eso es que los dominicanos no aumentan de tamaño. El tamaño promedio de un dominicano es 5 o 6. Los gringos llegan hasta 7 pies y juegan baloncesto. Miren a Kobe Bryant. ¿Pero por qué los dominicanos no crecen? Porque desde que nacen o salen de la maternidad le enganchan una mochila con 18 libras arriba. Ni el **** no crece así. Uno no sabe para dónde coger. Señora, esta situación educativa es un problema de todo el tamaño. ¿Y el gobierno? Bien, gracias. Señora, el sistema educativo. Dicen que tenemos una cultura de varilla y cemento y se lo creo. Como dejan la escuela por mitad los niños se sienten los blogs. Y enganchan la mochila de la varilla. Claro, debemos agradecer. Que mis muchachos, nuestros muchachos están aprendiendo de botánica. Porque como le dan clase debajo de una mata saben cómo salen las raíces, los troncos. Cómo caen las hojas. Y la directora de educación, bien gracia. Qué desgracia, eh. Esto hay que buscar los bajaderos. Es un crimen de lesa humanidad. Porque un pueblo sin educación, imagínese usted. Uno no sabe para dónde coger. Los colegios son para que uno aprenda. Pero los directores del colegio no han aprendido que hay crisis. Óigame. Ustedes quieren verle los colores. Los colores de un dominicano en la cara. Póngale su lista de libro. Ahí le piden masilla, la marca de los tenis. El uniforme del colegio es kaki. Pero entonces el colegio que le manda a buscar un kaki en determinada tienda. Los libros se los cambian todos los años. Señores. Dos más dos son cuatro todos los años. Colón todos los años descubre a México. Ahora si un día descubren que fue este con Calderón, ahí hay que comprar libros. El Nariyanqui fue el que logró la independencia americana. Ahí buscamos libros. Señores. Vamos a ponerle vista, búscale un bajadero. Usted sabe lo que pesa un baldó Yo no peso lo que pesa un baldó Un baldó es un libro muy pesado Galileo Galilei Todo se descubrió Todo está en los libros Simplemente hay que cambiarle la carátula Si usted no quiere esa carátula Bien, gracias En cuatro El cuatro por ciento Así no tienen los padres nosotros en cuatro En cuatro equinos En cuatro equinos Cuando uno no puede pagar El colegio Lo tiene uno por las cuatro esquinas Un vecino dice Ay, ese sí el tacaño Señora, que está fuerte Señora, una borra Una borra Algunas veces uno tiene que coger Hay gente en cicla Porque no ha podido comprar un baldó En cicla, señores En Nacho Ya Nacho tiene nietos Pero todavía funciona Coquito Sí, ahí es que estamos fuñidos Ahí es que hay en los coquitos Como dice la coca Para los coquitos Pero a pesar de esta dificultad Que le he mostrado En esta intervención Un poco atropellada El día de hoy Un sábado tan hermoso Tan bello Quiero decirle Que la educación Es la base de toda humanidad De todo país Porque sin educación No hay futuro para nadie Aunque parezca un cliché Pero hay que educar A nuestros hijos Señores, no somos culpables De no dejarle Una herencia económica A nuestros muchachos Pero sí somos culpables De no dejarle Una buena educación Así que Mámonos Muchachos A los muchachos A los muchachos ¡Gracias!